¿El domingo? No se sabe. Yo igual el domingo no me importa si nievo o no. Quiero que no juegue del potro. Con eso te conformás. Con eso estoy hecho. Puede haber sol incluso a la noche. Pero que no juegue del potro. Vamos, vamos a por eso. A ver, un tema personal. Atención agencias. Hay un señor que se llama Roberto Navarro que hace el trabajo sucio en C5N y que hace varias semanas que se la pasa diciendo una serie de barbaridades sobre mí. Por ejemplo, que a mí me pagaron 10 millones de dólares para que ganara Macri. Imagínate, como si yo pudiera decidir que gana Macri. Pero aparte 10 palos verdes. Me encantaría que le pagaran 10 palos verdes. Pero desgraciadamente no ha sido el caso. Incluso por 8, ¿no? No, no, por 8. En dos cuotas y cuatro. Lo hacíamos igual. Bueno, dice que nosotros nos reunimos en los hoteles y que nos dan plata los políticos. O sea, dice una serie de barbaridades. En efectivo. Dice, perdón que me meta, pero me incluye en la volteada también, que cobramos millones de pesos en efectivo para ocultar la verdad de la realidad de la Argentina. Ah, y jode otra vez más con el tema del departamento que yo me compré afuera y tal. Dice que nunca fue un crédito. A ver, como todo lo que dice es mentira, yo lo del crédito lo puedo mostrar. Habla de giros bancarios específicos, que debe ser muy fácil probar que no existieron, digamos. Entonces, voy a hacer una demanda con el amigo Navarro. Lo voy a demandar. Dudé mucho en hacerlo o no, porque no existe Navarro. Y con esto yo le estoy dando entidad y el tipo es un gusano. Pero no importa. Ahora, porque no quiero que sigan diciendo boludeces y como sé que desmentir, desmentir no tiene ningún sentido. Esto en los medios lo sabemos de sobra. Si yo salgo diciendo, miren, este es mi examen de virginidad anal, la gente dice, es puto. Punto. Falsificó el examen. O sea, es lo peor que podría ser. Entonces, prefiero que Navarro se moleste, vaya a tribunales, etc. Le va a llegar, le paso el aviso, Navarro. Yo calculo que entre mañana y pasado una citación y hay una fecha en agosto, a las 3 de un día, a las 3 de la tarde. Yo todavía no voy a decir el día porque tiene que aceptar él ir. Pero bueno, tengo ganas de joderlo, Navarro. Entonces lo vamos a hacer y quiero que pruebe todo lo que dice. Y si no, quiero humillarlo y que diga al aire que se equivocó. O sea, este es el único fin que me sigue. Le voy a pedir plata, voy a tratar de que sea mucha. Y esa plata la vamos a donar a algún lugar. Después veremos cuál. Pero me hinché las bolas con Navarro. O sea que, bueno, será demandado Navarro.